5 16 9 y arrancó y robé reventó una gaby se fue récord ahora juanete bueno pero también tan fuera de estado pero le tengo fe no sé porque necesitan entrar un poquito en calor yo sé que estuvieron practicando un poco porque la gente en el grupo de whatsapp de los pibes dijo la muda no no estuvieron tirando unos tiros de corte para no sé tenía agendado unos cuantos trenos boludo hay que ver si hay que ver si se jugaron el record y no creo que pueda salir de ahí uy mira estraka estraka se cayó no sé bueno trabe ojo el c4 ojo el c4 le llega a juanete uy no morocho fue una jajaja amasado ve clear y trata uy ojo que hay 3 en coma morocho nice 2v de 3 ah es verdad que le gusta la gloca este amigo hay los 3 en coma igual los de cosparmi también ooooh errorreta uno más 2v1 juntos ooooh arrancaron quiero quiero detallar algo que no sé si te de cuenta pero mira el level del morocho jajaja no es por la integridad creo gracias crow gracias por los 4 meses amigo te quiero mucho amigo muchas gracias muchas gracias increíble morocho bueno 1-0 cosparmi buenas tardes a todos está jugando cosparmi por la web no me interesa quien está jugando no me interesa en el stream puede entrar a mi stream o al de Lucho Forgione que estamos transmitiendo de Cosparmi nos vemos ahí bros re gel encima me tragaste la cabeza re zarpado miren ahí que onda las vacas Gonzá? se disfruto no? muy buenas, muy cómodas si la verdad la pase joder me estallé con las historias con todas la de Facu Facu es un personaje me costaba mirar la historia es que Facu es increíblemente gracioso no no estaba otro nivel el Facu ah voy a cambiar la camarita de Subar boludo recién jugué en la quali la quali a que onda? perdí perdí está picado ahí sentí que había mucha charla y poca acción de algunos jugadores y estoy luchando con eso estoy luchando con eso pero bueno que se yo gane no balas no, menos acá en Argentina osea el otro día le estaba le decía eso yo los pibes hicimos un momento a Aurus con el Moro Chihuán que Moro Chihuán son de Winningo de nuestra liga y le estaban dando más a un chileno que estaba jugando en contra entonces si nosotros no podemos no estoy si que hay imaginate lo otro es algo me agarro una tilteada con un hijo de puta cuando se plantea la cuando se plantea un lenguaje agresivo si si igual no se estaban ahí han barriado un poquito pero pero no se siento que gracias por la nación amigo no se que después lo charlamos si si obvio gracias a Sasha por decir vamos a Stracca a ver Stracca hace largo Stracca y Stracca pelea en MP9 uuuh en el de ahorita 7 Gabote es el que mas debe haber jugado porque yo si que estuvo jugando si y tambien tuvo modo streamer Gabote si 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 tuvieron robas tiros muchachos bueno bien bien yo le tengo una fe a estos guachos ah si la liga viene piola boludo vos te des cuenta como lo recuperé a Juan Reyes en en esta full streamer esta full streamer y full player de counter ahora no? claro boludo esta full full si 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 es jugador de counter profesional y streamer claro me encanta me encanta lo salve que tiene a fe este tipo boludo? bueno robe se lo espera en el malocho ay malocho no se encendio mal le pegó una bala amigo si no pudo tradear bueno va a estar complicadisimo esta ronda tu ahora robe con razon un zap porque con la mira que tiene boludo se cae a los pedazos si no la mira de esos chabones es impresionante bueno la guardanga la boca la boca la boca la boca la cabellita usa a ver robe me cambio el PJ ah bueno opa ahora la tele usted nooooo esta si obvio esta esta viejo puto los goles de Robby viejo choto miralo vos miralo vos esta 3 0 estraka 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 es otro que le que le cambie la vida zarpado y estraka entró en tu puesto no 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 pero le cambie la vida no le sentía yo alex le cambie la vida no no me refiero a que ah bueno ah bueno seguí jugando al valoran no bueno no bueno rurru seguí jugando al valoran todo el día no digo porque estraka estudiaba estraka estudiaba una carrera y es tipo de re de la familia así como como la mía si 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 se la reive con la facultad y de repente ahora es streamer osea ya se ya se ya dejó la carrera laburo en el ambiente te la cagot blu el rurru se la paso cuando al balón si? en serio? si se la paso cuando balón con mi novia no 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 el rurru pasa que mi gente si le fueron todo de vacaciones el rurru y el rurru se quedo claramente se quedo claro invernando el rosti digamos pero jugo al balón mucho eh jugo mucho el EPL también si si el rurru no le cambian las vacaciones el juega el juega no el juega obvio igual lo que me duele es que ninguno de 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 Windingo ha ganado todavía una semana de WPL a Erty se lo esta farmeando todos a Erty en la primer el primer mes saco 450$ boludo y ya ganó la primera de este mes boludo no 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 esta como el loco esta bien yo quiero jugar la WPL pero necesito necesito y es el notch no necesito jugar unas parebras si uy juanete que lindo era juanmenau como lo extrañaba boludo tenia que estar rosti porque son duros los mapas si 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 me van a quedar a ti y cuando no este Luca porque Luca es Han número uno ah si? no no sabe no Luca es el peor Luca es Hanner Hanner Hanner? Luca es Hanner Mega Hanner esta ahi escuchandote? no 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 esta por eso le digo si no me revinta golf si te caga piña si Luca va a jugar la WES o no? el domingo juega Luca pero no se si la WES si la WES si la WES si la WES va a jugar con Sharks y si es el equipo que de el claro juega ah no capaz no lo puede decir no importa y bueno ya esta sera con la cuestion de que no me cuente mas nada y dale alegría alegría mi COR hace estado en el viaje a China ya lo cuento uno para verlo si esto va a ser una una roma ah lo dijo en stream? ya lo dijo Luca gracias por la donacion amigo muchas gracias no se quien es porque no me sale la semana que viene hacemos alguna me quiere imaginar si obvio no lo veo en una banda y ya me me eche los huevos le dije que iban a jugar en fútbol pero no responde nadie boludo se recaaron no 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 tenia ganas de jugar esta bien esta bien se recaaron las pero si boludo pasa que cuando iban a jugar? ayer? si ayer a la noche ayer no podia tenia una cena recien volvea del viaje bueno me parecio raro porque el miedo que le pusimos jugamos el juego y todos pusieron que si y despues puse quien estan y ahi no hablo ney no loba te tengo que putear un poco Lorenzo no podes cerrar esa smoke boludo tenes 25.000 bolas de counter despues de 6 años de counter claro boludo jugas a hacer una banda loba dale hijo de puta no igual se podes no podes no no podes esa no erran la de Buda boludo erran la de Buda ojo del Rurru Rurru esta uy va a morir igual se copo va de bueno que les pido sacando las las sacando la de viejo esa que suerte soy mufa uy 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 esta todo picoteado como le dieron a ese boludo pero esto esta ya esta es medio raro ya esto boludo y esta raro el mapa no? esta muy pugeado el mapa boludo el pick el pick creo que de coscuaro me parece ah bueno por ahi puede zafar un toque pero esta dificil esta complicado mira el Rurru mato mas sigue pugeando saca info en goma gracias esta picado el Rurru haciendo todo bien le revolio la experiencia oh juanete 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 oh murio Rurru mal ahí la gana Pau eh y Pau en 2 segundos mata a 3 le tengo fe ay me queda 6-0 y vos sos de coscuaro y games no 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 guarda y de Windingo dueño del equipo de CS y de Windingo pa bueno juanete que quemaba uno uno petrificado recien jugué la WPL cualidad y quiero decir que estoy muy a gusto con haber jugado con Solix � Vouch mio a Solsi su fuerte igual mi Vouch me vale una pija capaz pero j**** osea la unica que le puso onda O sea, hay uno también que dirigía un toque, pero siento que la que más entendía era Solsic. Bien. Vouch. ¿Por qué te ha pasado malina? No sé qué te ha pasado malina. Ni idea. Eh, pero fíjense... No, Strakas, ¡son malísimos! ¡Rompete un Hell, bruto! Fíjense en InfoCS que siempre suben los que están streamiando. Ah, claro. Bueno, TV3 quedó igual, ojo, ojo al piojo. Hay dos en coma. Morochito que ya van a B. Uh, Morochis a la ronda. Morochis a la ronda. Ahí está el títer, sí, entran ahí, tienen todo. Van a entrar donde está la máquina. El Morochis a la ronda. 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 Vamos, voy con vos. ¡Uno! ¡Ay! ¡Esa mira, mi amor! Esa mira da falta de horas de contacto. Claro, claro. ¡Uno! Ya está. El fuego quema, el fuego quema. Hay cross. ¡Ay, Dios! Están hundidos. Matan a uno y después el repusionamiento de mira. ¡No! ¡Compeos! Juan es un recadenado. Juanete le pintó a esa, digamos. ¡Qué disat! Ey, les voy a mandar un mensaje después por Whatsapp a los chicos. Y el Chack capaz que sí. El Chack la tiene atada. A Lukan le banearon por cheats. Está medio cheats, Lukan. Nada, por bardear. Seguramente estoy baneando. El típico band de tóxicos hace bandas. Todos tenemos una cuenta. Va, yo. Va, gol no. Gol, yo digo. Gol no. Pero yo, Lukan, bicho, todos. Todos, digamos. Yo no, pero todos sí. Sí. Estraca tampoco, por ejemplo. Los viejos no. Gaby uno no ha decidido tampoco. Más o menos, porque Juan debe estar re baneado. No, Juan tiene una y tendría que tener como cuatro ya baneadas. Sí, sí, sí. Juan no debería poder jugar en la plataforma. Sí, no, no. La ponía en punto de ir. Dale, Juanete, eh. Uh, pará. ¿Cómo era...? Autodirector? ¿No se llamaba? ¿El Lot 12? Sí, el 12. No, no es Lot 12. Pero no se llame Slot igual, eh. Es otro nombre. Jefe me lo va a decir seguro. Sí, Jefe lo sabe, 100%. O Rusko, alguno de siete. ¿Puedes con el Tab? No, no puedo con el Tab. Búscalo en el... Pero no lo pongas con Bin, boludo. Búscalo en el... En el... Para... En la opción, digamos. Para cambiar las teclas manualmente. Yo buscaba y quise 12. Ahí está, qué boludo. Radio era. Ahí está, ya lo puse. Ahí está, autodirector. Autodirector. Bueno, 7-0. No están haciendo mucho. No, no. Está frenadido. No creo que se coma mucho el fake. Voy a la FD de Straca. Qué jovencita la FD. ¿Qué es ese un M4-1? No, ¿ves? Claro. Hasta este 12 balas. Ojo. Ojo, ojo, ojo. ¡Sí, moro! ¡Chaaaa! ¡Demo! Es que una vez trajo un salamín. Ah. Ah, sí. Literalmente es así, ¿vale? Sí, te creo, te creo. Re piola. Gracias, Luque, por su... Amigos. Te recuerdo que estoy laburando con Kasperky. Es un antivirus muy piola. Y chocan todos los días porque están todos re locos, boludo. Es un antivirus muy piola que tiene 30% de cuentos si lo compran con mi código Forgy. Si no lo pasé en Kasperky en el chat, te parlen en el link y te vayan a verlo. Lo que hace es lo de Ritual. Es tipo, ¿por qué tardan tanto en pasar dos si hay dos que ya pasaron? Están como... Desfasados, desintestados. Ay, Stracca. Mandá a jugar de une, por favor. Stracca está marotado atrás del SaiDB. Dispara re mal. No puede irrar tantas balas, boludo. Están todos rojos, mira. Están todos rojos. Me llegaron las Red Bull nuevas, ¿viste? Las vi, vi por foto, sí. Ahora voy a poner una a enfriar y la voy a probar en vivo. ¡Au vivo! ¡Probando Red Bull! Amigos, les vuelvo a decir... Que capaz no me escucharon. Estoy laburando con Kasperky. Es un antivirus que no te modifica los FPS. Los que necesitan antivirus lo pueden comprar con mi código Forgy. Y le da un 30% de descuento. Si alguien me famea el link y van entrando ahí, me ayudan mucho. Así que nada, le agradezco. Y también con NordPN, con código Forgy en Gundam, en Rubet, en todos lados. Allí en el medio de Guita, gato. Usen el código Forgy y me llenan de Guita, gile. Re gile. Bueno, no es cero, pa. No es cero Goku Army 20-20 que le falta utilizar. Gaby, que se pone la caja azul. Mata 2, mata 3, mata 3, Gaby, querida. ¡Mata 3! Re se va. A ver, Rurrito. No, 10-0. Uh, hay un poco de incentivo. Y... Coscu es capaz de hacerlo, boludo. Y si. Y si. Típico de Coscu, bro. Coscu le encanta ganar por el escritorio. Le encanta ganar por el escritorio. Me acabo de acordar que tengo que darle plata a Martín. Ojo. Uy, uy. Bien, Juan. Fino la cabeza. Ay, se cayó. Malay. El uso de utilidades. Coscu, gracias, man. Cuando arranca el match. Ah, mira. Tan peluchero, muchacho. Me vas a acordar... Ritual, me vas a acordar a Agropecuario contra Estudiantes de Buenos Aires. No. No. ¿El ascenso? Qué hijo de puta. Aplaten, se me acordaba. Ahí está en donde. Dale. Levantate. Levantate de la caja. Frenar. Ahí está. Ahí está. 3, 2, 1. No. Qué timing. Mirá cómo lo mató todo con cera. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Uy. Te lo puedo complicar. Ay, Mariam. Por favor. No, no. Igual están todos mal de mira, eh. Literal están todos... Amigo, cómo le podemos vender a... ¿Cómo le vendo a los yankees que somos buenos en Argentina? No, no. En esta época no. No se puede. En esta época no se puede, amigo. Ay, cómo se le pasó. Estamos todos jodas. Clandestinas. Vacaciones. Qué clandestina. Qué toque de queda. Toque de queda. Toque de queda. Toque de queda. Todo clandestina. ¿Cómo le explicamos? Vale. El pal húmedo también. El pal húmedo. Es un mal día para volver. No, es un muy mal día para volver. Mirá, se va a piquear y le va a matar de pala. Ah, no. Uy, se cayó pedazo. Mariam, ¿por qué piqueás? Saltando. Claro. Sí, pero en Luken yo creo... Mañana sale 0 de 27, Luken. Ah, no sé. Nunca puede decir eso de Luken, pero... Sí, no sé. Yo confío. Pero boludo, es difícil de confiar porque estuvo de vacaciones zarpado. En serio. Sí, obvio. Pero es Luken. Tuvo vacaciones zarpado, no jugó el counter, nada. Pero es Luken. Pero es Luken. Tiene algo más. Ah, está, es más. Seguro dentro, mata 30 y ya está. No jugó a matar todo el año. O sea, es un hijo de puta. Mal. Lo deja todo con la pija en la boca. Sí, nos... Nos así... Nos manejea todo, boludo. Sí, nos manejea, no sé. Y después... Ah, después trim, wey. Dole de peli, los toxiqueo todo. Son todos horribles. Son todos malidísimos. No jugó nunca y los cago a tiro. Se caen a pedazos. Y la vez que el juego de torneo mato 30, te tiro. Sí, sí. Y no tenés con qué darle. No puedes pelearle. No hay chance. Esa es la única persona... La única persona que bardea, Luken, es Stracca. Si. Si. Es un idiota, boludo. Es un imbecil. Ahí está, reguita. Ay, viejito. Ay, Smoké. Ay, viejito. Muy buen retake de... Bueno. Ahí va esta Gaby arriba ya. Uy. Una piada. Creo que Gaby es lo único que tiene la mira zafable. Sí, obvio. De estos 10 muchachos. Y no sé cómo hace... Uy, 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 uy. Los van a hacer mierda. Los llevo a poner a Gaby. Tienen una acá. Vamos con Gaby. Buenas Smokes igual, eh. Vamos, full goal. A ver. Bueno. Ay. Ay. Bien, bien, bien. Sí, sí. Obvio que sí. Sí, sí. Iba a recuperar sí o sí. 5-2. Y Gaby es muy bueno, bro. Extra acá, eh. Y se viene el 12, se viene el 12, se viene el 12. Cantalo, 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 cantalo. 12-0. Claro, papá. Yo te dije, ponelo a jugar, mire. ¿Por qué? Se viene... Opa, buena, buena Smoke. Pero más cantado que la verga. Ahora voy a poner a Gaby de nuevo. Corre, eh. Ay, no está ahí. Uy, 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 las tech. Uy, las tech entraron. Las tech entraron. Uy, Gaby se ha lurkeado. Uy, la media vuelta. Ay, para, para, que la gane con jugarme igual. Ay. Me encantaría. Sí, sí, sí. Sí, sí, por el. Yo confío, eh. Están demasiado en coma. Están en una bala cada uno. Ahí pone Marian. Están en coma. Listo, es ahora, eh. Ahí tiene Deagle. Ay, igual la de Deagle muy potente. La Deagle muy potente. Sí que le puso alto jersey, ¿no? No, vio al Pavi el medio giro que metió lo arruinó. Ah, chau. Ah, bueno, no importa. Ay, eh, yo ya escuché el TS de como Juan decía. Pero, 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 pero. No me puedes dejar solo así, boludo. Sí, sí. La queja de Juan es la típica. Juan es un viejo quejón. Es que es un equipo que puede estar 12-0 ganando y se pueden estar cagando trompadas. Sí, obvio. Literalmente. Bueno, no sé si sigue siendo así, pero en mi momento era así. No, para mí sigue siendo así. ¿Sigue siendo así para vos? Sí. ¿Por qué? Bueno, ¿por quién? ¿Por qué personaje eso? Por Juan. 100% por Juan. Igual Stragga es medio Hanner. Y el Rurr ni te cuento. Y Gaby seguro que también. No, Gaby. Gaby no se queda atrás. Todos me dijeron que Gaby es re piola, pero puede ser que capaz que, no sé, ya no es más piola. Ahora igual yo tiro por tiada. Gaby hace 3 años y era el que más ganeaba sí o sí. No, yo le cuento una secuencia. Juan, cuando vinieron a jugar acá el showmatch contra 9Z, Juan se quedó a nuestro adepto. Sí. Y yo a la tarde y Juan tenía que treinar. Y el Rurru, y yo cuando juego, yo grito, yo hago mi stream. Y el Rurru lo mandaba decirle a Juan que me calle. En mi casa. Pero mirá si te me voy a callar. En mi casa, hermano. Si es que me calle que estaba gritando. Estoy trabajando también. ¿Qué onda? Pero mirá si me voy a callar, un uruguayo estúpido. No, no. ¿Qué onda, Pimpiano? ¿Qué onda, Pimpiano? ¿La concha de tu madre? No, no, no. Sí. Me da ganas de levantarme y sacudirlo. A ver pica. No, pero Juan es el 1. Eh, yo lo que me acuerdo de esa casa es a... al gordo NHL, boludo. El gordo NHL quejándose por todo. Por todo. No, no, Pimpiano. Cuando vino a casa a jugar en plena... En plena cuarentena fase 1, el gordo agarró la PC y se vieron en un remis a mi casa a jugar un torneo, boludo. Qué bien, Ival. Hijo de puta. Lo paró la policía y le dijo... Ah, mirá, me tomé un transporte público. Había movido a... Había movido al super. Y tan conmigo ellos... No sé que el transporte público se podía, le dijo. Y el chabón le dijo... Ah, bueno, está bien, pasa allá afuera. Desastre, boludo. El gordo es un desastre. El gordo es un desastre. El gordo es un desastre. Cada vez que moría uno me miraba y me decía, es una locura. No, sí, no, no. El gordo en los gestos es lo peor. Es el gestos. Y cuando... Y por ahí vos estás jugando al lado de él y vos haces algo mal y haces gestos también. Sí. O sea, es el peor. El gordo es el peor. También el gordo es muy hanner. Que gestea todo el gordo. El gordo... El gordo se come el papel de Luken cuando no está Luken. Sí, literal. El gordo es Luken cuando no está Luken. Uy, está calor. Uy, aquí está yendo Patricky. Muy sólido. Les juro que era el gesto. Pimpe, te mandé un avio, amigo. Habíamos ido para comprar el superfamili y le dejé mi auto con Jota y están en el depto de mili ahora. Pero supongo que vienen en diez minutos. Ah, en realidad ya tenían que haber estado acá, pero no sé. Se quedaron capaz que ordenando ellos. Upa. Upa. La gana. De un tren en calor nace. Qué cagón que es Juan, boludo. Dale, abrite, cagón. Abrite, putita, abrite. Bueno, Robe que... Esa canción. Tirate. Tirate kill, Robe, dale. Dale, dale. No me la vié mal, Robe. Tiró todas las latas más. Se va para B. Ahí es para abrirle. Dale, ya fue, amigo. Chao. ¿Revoleó la pel, puede ser? La tiró, ¿no? Como diciendo, ya está, matenme. ¿En qué momento reboleó la pel? Y después, después me separé de ese equipo. Y jugué con Pequecino seis meses más. ¿En dónde? Zeta. Diferentes lugares. Sí, entre ellos ese. Sí. Pero siempre, o sea, si yo entraba en equipo le decía, tengo que entrar con Pequecino no entro. Claro. Y si él entraba en equipo, o sea, si nos fuese un equipo le decía, si no entro con Goncho no entro. Zeta. Uy, fuerte la pistola. Agustín Cáceres. Qué hombre, boludo. Fuerte la pistola, hechis. 3-2. Mitiglova para el milagro. No. ¡Oh! ¡Oh! ¡Opa! ¡Ay! Retake, monster. Ay, ay, ay. No, Ruru se prendió. 2-2. 2-2, a ver. 2-2 situation. 1-11, 57. Igual la tienen de ganar los TT. Acá mira a fondo. Ah, porque después me voy a ir por el fondo. Me gusta la mira del morocho. Esa mira del morocho, quiero que sepan que me la copió a mí. Y yo se la copié a la china. Bueno. Bien posicionamiento del post plant. Bien, me voy. 14-2. Está muy sólido el equipo, bludo. Sólido, sólido. Me gustó eso que me dijiste que se termina en febrero la West por una cuestión de que van a poder capaz de clasificar y todo. Fin de febrero tienen los semifinales. En caso de ganar acá, juegan contra Hawks y el otro no me acuerdo. Ya también. Guachos. Bueno, ya fue. Ya arrujiste. Ya arrujiste. Amigos, están los servers de Cosquarm y Windingo. Vayan a jugar los semifinales. Pasen el link de la página. No me acuerdo. Le disparen una vez. O van al comunitario y ponen Windingo abajo. Y ahí le tiran los servers. Compen los VIP. Va. Compen los VIP. ¿Puede ser nuevo roster de Meta? No lo tengo. A ver. Metí a nuevo roster de Meta. Fede. Tirame la data. El roster también de Raid se ha utilizado. No estoy viendo mucho. Tiene idea. El campeón de la web. No sé, amigo. Ah, buena pregunta. ¿El campeón de la web es que pasa? ¿Directo a China o...? También habría que informarnos de eso. Es que Adam, estaría bueno. Sí, estamos en bola. Líderamente. Rullardo Kun y Element. No le tengan mucha fe a ese equipo. No sé. No sé. Puede ser, puede ser. No sé. Recuerdo que estaba la WP y son todos invitados a jugar. Tienen la Quali, la Quali, la Quali, la Quali, la Quali y la Quali. La Quali, la Quali, la Quali. La Quali. La Quali. Infórmense de eso porque es God. Por Facebook. Uy, ahí están los taps. Chao, que tanado. Traca está con una Scout en medio. No, no es malísimo. ¿Qué haces Traca con un Scout? Chao. 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 Bueno, se prendía. Mythic. Juanete. Bien, Estraca. Bien. Ay, si mataba a Juan a él. Cayó la Sigma. Encima. Si Juan mataba a ese, la ganaba. Ojo. Yo voy con la mira a Estraca. Sí, sí. Yo voy full Estraca. Cómo me... Cómo cansa este tipo. ¿A dónde va? Cómo cansa este tipo. ¿A dónde va? Está ahí como va a estar el test, ¿no? Sí, no, no. Deben estar todos callados en el test igual, pero... Deben estar con ganas de que se muera. A ver, a ver, a ver, tranquila. Uy, uy, lo vio. ¿Vale? 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 ¿Por qué se canta así esta acá? ¿Vale? 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 Sí, sí. Y la ermita de mierda que tiene, ¿vale? La Faizen. Me gusta, vale. La Faizen full Estraca. Ahí va. Igual están muy enangulados los peores. No pueden agarrar. ¡Ay! ¡Se canta el otro! ¡No! ¡El Scout! ¡No! ¡¿Por qué el Scout?! ¡Burro! ¡Si sos malo! Y lo sabés. ¿Por qué el Scout? ¿Igual por qué el Scout? Pero vean, 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 vean igual. No, roba. Ahí me mató. Pecho a los tiros. Mal. Es que es una mierda la T9. ¿Y la T9 o van o no van? O el primer tiro a la Head o ya está. Son armas para morochos. ¡Oh! Ahí está, ahí está. El arma del morochos. Los morochos solamente juegan con estas mierdas. Full T9. No piqué la Aka, imagínate. Amigo, se abrió y le puso Head el loco ese. O sea, lo refaireó. Chao. Chao. La Vangui. Me sirve Juan con Aka, eh. Igual se re equivocaron los Ritter. Me sirve Juan con Aka, eh. Me sirve Juan con Aka, eh. Algo que nunca va a suceder. Lo destruyó. Lo destruyó. Lo destruyó. Lo destruyó. El trướcero como Pray criteria el primer mapa, ¿no? Ay, 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 ay. Madre mimos esto. No... No.. No... No, Burke, bachos vamos a ganarlo. Dale,й vamos a cerrarlo. Dale. Dale, dale, que la hinchada te acog lo malo. No... La conchá de su...! ¡Uy! Se dio vuelta justo. ¡Ay! ¡Ay! La Galil... O te prende fuego o... Si no conectas a lo primado tres balas, te incendiás. La Galil es esa hija de puta de pegaje. ¡Nice! Y no lo terminas de matar. Y tipo, las otras balas... Si, las otras balas se convierten en inmunes, chaval. No, no existen las otras balas. ¿Esto te dan HLTB, no? No, mira, no te dan HLTB. Ah. Creo al instante final. No, Gaby se abrió, boludo. ¿Hay mucha gente? No, llegó Luka. Pero por la duda, porque Luka viste por ahí entra puteando, guardeando a la gente, viste. Si, si. Viste como es él siempre. Super agresivo, boludo. Bueno, GG. 2v1 ¿Cuánto dijiste vos? ¿6-5? ¿Dijiste? Creo que sí. Creo. Pero sí, pero sí. Muy bien. Próximo mapa, ¿sabemos? Próximo mapa, a ver. Próximo mapa, a ver.